bueno cordillo estamos aquí en verba y mira 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 lo que está entre aquí las deluxe de hay que bueno la nueva de la de pacman qué linda se ve se ve hermosa como pueden ver miren la pantalla que estado está excelente está echada para atrás como el modelo icónico de pacman no tienen nada para aquí no se pusieron para gente no juegan mucho como pueden ver tienen live tiene jugador 1 jugador 2 y tiene aquí los botones para jugar estos jugadores para jugar otro juego este no es tener para tener sobre el nombre para para jugar ese y entonces están aquí listo listo mi gente como pueden ver el marquee está ahí no está aguastado y vamos a ver qué se puede hacer vamos a ver miren miren la pantalla no está huasta fue nada como pueden verla como se ve está brutal las bocinas acá arriba y vamos a ver que cómo se escucha esto se escucha brutal no también te hicimos que el mortal kombat y vamos a ver el diseño al lado que se ve bien exagerado lo pueden ver aquí que se puede jugar vamos al jugador y vamos a subir el volumen como pueden ver cómo se escucha se escucha bien exagerado y no está aguastado y aquí como pueden ver 499 la tienen aquí 499 la tienen aquí y aquí está la de pacman clase 81 y también la de mortal kombat y aquí pueden verlo todo mi gente bueno mi gente bueno mi gente el contenido suscríbete al canal de la que el vídeo y compártelo con sus amistades mi gente aquí pueden ver los moldes coindores 3d como están brutales y ya saben mi gente salta la próxima así que piso me dijeron que no la tienen a la venta pero estoy tratando ver si me la venden porque ahí está bueno corillo me la vendieron muchachos está aquí y voy a montarla meterle mano esto duro rapidito 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 bueno miren corillo miren qué belleza la compré la tengo aquí me la dieron en best buy antes de que salga oficialmente tenemos aquí el miss bengalaga la clase del 81 y como pueden ver el marquis no está nada de basta o se ve lo más bien los detalles están brutales brutales vamos a ver la pantalla como pueden ver la pantalla está bien exagerada se ve bien en la pantalla bio y que puede venir de cualquier lado y miren cómo se ve que clarito se ve esto es la parte de abajo de la parte derecha del lado derecho y se ve bien brutal ahora del lado izquierdo para que vean cómo se ve aquí tienen el control los controles se puede jugar live y entonces aquí miren qué linda está con lo de mis pacman y gálaga y hasta abajo sigue con este modo de coindores que se ve brutales las 3d y pueden ver aquí entonces el lado izquierdo es el de mis pacman y miren qué hermosura y lo bueno de esto que no trae riser entonces sin riser sin nada se ve brutal y y la parte derecha es por supuesto el de la parte derecha y aquí pueden ver como se ven los detalles y otro detalle que tiene esto bien brutal es que en las partes que van los tornillos tienen los cruces ok así que se ve brutal y aquí para que vean cómo se escucha esto esto está en volumen 0 vamos a ponerlo aquí en volumen más alto se escucha bien alto como pueden ver díganme vamos a darle volumen díganme que opinan del volumen de todo mi gente y bueno mi gente se gustó este contenido suscríbase al canal denle like al video y compártelo con sus amistades bueno hasta la próxima así que peace y